Este es fruto del trabajo de escuchar cuatro primeros años de gestión a los vecinos y ahora que está a la disposición, que está la maquinaria que tenemos, el capital humano y físico, se lanzó este plan de recuperación barrial, todo lo que es vial, todo lo que es servicios básicos que tienen que ver con el saneamiento. Lo van a poder observar en los mapas, en los renders que se han elaborado. La intervención prácticamente es en todo el sector barrial de la ciudad, exceptuando el macrocentro. Se va a trabajar con bacheos, se va a trabajar con cordones punetas, se va a trabajar con cloacas. Cloacas está planificado 20 cuadras por año durante la presente gestión. Así tratamos de llegar al 100% de la ciudad. A Mende que hay mucha gente que todavía falta conectarse. Este plan incluye algunas cuadras nuevas de asfalto, acero, además del bacheo, y también incluye asfaltado con baches de hormigón concretamente. Se va a intervenir también en una docena aproximadamente de boca calle, que ya están rotas e intransitables. La calle se va a hacer una docena. El plan es grande, no es que la municipalidad lo va a hacer con el dinero hoy. Está previsto en el presupuesto de este año, como viene la administración, la posibilidad de que esto se lleve adelante en lo que va de este año y los primeros meses del año que viene. Es una obra producto de fondos administrativos propios. Una municipalidad que se capitalizó en aproximadamente, entre maquinaria y vehículo, en 70 unidades, más todo lo que está llevando adelante. Y no tener pasivos, deudas exigibles, más allá de lo corriente. Obviamente, en este momento donde el municipalismo está herido, primero por la crisis sanitaria, y segundo, ya había malas previsiones el año pasado para este año. Así que poder hacer esto, que ya se empezó y ya hay cuadras de cordón culente que se acaban de terminar, creo que es un paso adelante importante que la ciudad está reclamando, la ciudadanía está reclamando la mejora, concretamente, vial, la mejora de las calles. Y bueno, esa es una deuda que tenemos los belvillenses con nosotros mismos y nosotros como gobierno. Tenemos que irlo planificando y por ahí dejar otras cosas de lado y avanzar sobre eso. En general, la presentación tuvo extraordinaria, es ambiciosa, pero tengo fe que si todos, todos ponemos un granito de arena, Belville va a poder seguir creciendo. Es de la única manera, es a través de la concientización de cada uno de los vecinos y apoyar a todo el proyecto que tiene el municipio. En mi opinión personal, que lo dije en la reunión, es que para mí el 90% lo tiene que poner el vecino a esa voluntad y tenemos que tener ansias de crecimiento para que el 10% del municipio aporte y nos deje satisfecho a todos, porque si no, el intendente solo o todos los miembros que forman el Consejo Deliberante o forman un gobierno, lo pueden manejar solo. Tiene que venir de la voluntad y la capacidad que tenga cada uno de no ser egoísta. Digamos, dejar de lado todo tipo de vestimenta política y pensar por nuestra ciudad, porque es de la única manera que vamos a poder salir adelante. Porque siempre nos quejamos, Belville está como estamos, estamos como estamos, pero nadie pone la voluntad. Sí, el inconveniente es la situación de los desagües y demás, pero bueno, porque tuvimos mucho daño con las inundaciones. Se hizo todo el pavimento nuevo y después también se hicieron arreglos y bacheos y demás. Bueno, todos los desgastes que provoca la naturaleza también inciden sobre eso, pero bueno, todo Belville está incluido en este gran plan que tiene la municipalidad. Nosotros, la parte de asfalto sería la primera cuadra de 25 de mayo, General Paques ya la arregló la Muni, y bueno, estaría incluida en este plan. Y el tema de cloaca, lo que sería San Martín, Rivadavia al 700, pasaje a Artemio Aranto, lo que sería al costado de Dimargas. Entonces, bueno, esto estaría incluido en el plan ahora para la ampliación de la red de cloaca, que es lo que necesitaría ese sector. Es lo que es bacheo y cloaca, eso sería lo primordial y lo importante y lo que estaría necesitando el sector, que no es muy grande.